Este ejercicio es interesante, dice una partícula de carga Q genera un campo eléctrico de intensidad E en un punto que está a la distancia de 4 por 10 a la menos 8 metros de ella entonces tenemos aquí una partícula que genera un campo a cierta distancia si se reemplaza la partícula por otra de carga 4Q, ok, ahora vamos a usar otra carga que es 4 veces el valor de la anterior se producirá en otro punto un campo de igual intensidad E cuando la nueva partícula esté a una distancia de ese punto igual a entonces me piden la distancia esto es una demostración porque tenemos dos situaciones una situación de una partícula inicial que es reemplazada por otra partícula final por eso vamos a seguir los pasos para hacer despejes y recordemos esos pasos, son estos que están acá primero buscamos la fórmula o las fórmulas que se aplican al caso como tenemos dos entonces vamos a usar las fórmulas de campo eléctrico E es igual a K por Q entre el radio al cuadrado vamos a usar dos porque tenemos dos situaciones inicial y final bien, dos, despeje una variable que no le den el ítem y sea igual en ambos casos bueno, realmente lo que ocupamos es una variable que sea igual en ambos casos esto de que no le den el ítem es opcional porque muchas veces nos dan todas las variables en este caso de hecho me dicen que el campo eléctrico es lo que no varía porque se producirá en otro punto un campo de igual intensidad entonces yo bien puedo despejar E, bueno ya lo tengo despejado me ahorré el paso del despeje o bien podría despejar otra variable que es igual en ambos casos que es la constante cualquiera de los dos pasos que usted siga le va a dar el mismo resultado en mi caso en particular yo voy a dejar la ecuación así para ahorrarme el despeje y voy a trabajar con él ya tengo las variables que son iguales despejadas punto C, elaburo una igualdad sustituyendo con las variables del ítem entonces en la igualdad vamos a tener que todo esto va a ser igual a todo esto entonces voy a decir K por Q sobre el radio al cuadrado es igual a K por Q sobre el radio al cuadrado pero voy a sustituir con lo que dice el ítem la segunda carga tiene un valor de 4K entonces aquí yo voy a poner el 4K o 4Q más bien ok y punto C, resuelva lo que le piden despejando que es lo que me piden la nueva distancia o sea este radio es lo que yo necesito averiguar para averiguar ese radio hay dos, dos, varias formas de despejarlo pero yo en el particular voy a seguir el método tradicional de despeje entonces voy a decir K por Q sobre el radio al cuadrado es igual a K por 4Q dividido entre el radio al cuadrado quiero esto lo que está más largo es todo este grupo que está aquí entonces como está en el numerador lo voy a tirar al denominador del otro lado me va a quedar K por Q sobre el radio al cuadrado por K por 4Q es igual a 1 sobre el radio al cuadrado ¿por qué 1? porque cuando se va a este grupo la fracción no queda sin cabeza la cabeza de la fracción es asumida por un 1 bien pero yo no ocupo 1 sobre radio al cuadrado ocupo radio al cuadrado entonces voy a tirar radio al cuadrado para arriba y como estoy invirtiendo al lado derecho voy a invertir al lado izquierdo entonces al invertir al lado izquierdo me queda radio al cuadrado por K por 4Q dividido entre K por Q a ver esta Q está bien feita K por Q es igual a radio al cuadrado ahora elimino todos los que son iguales K cancela K Q cancela Q y que me queda que radio al cuadrado por 4 es igual a el radio nuevo radio al cuadrado y ahora soluciono digo radio al cuadrado digo entonces radio al cuadrado es igual a radio al cuadrado por 4 pero aquí yo debo sacar una raíz entonces digo raíz de radio al cuadrado por 4 ahora observo que aquí me dan el valor del radio entonces lo voy a sustituir raíz cuadrada de 4 4 por 10 a la menos 8 metros 4 por 10 a la menos 8 al cuadrado multiplicado por 4 dentro de la misma raíz resuelvo raíz cuadrada de raíz cuadrada de por 10 a la menos 8 al cuadrado multiplicado por 4 y esto me da 8 por 10 a la menos 8 y eso da 8 por 10 a la menos 8 metros por lo tanto la respuesta es la D entonces nada más para recapitular es importante hacer un proceso demostrativo siguiendo los pasos para demostración gracias